Hace unos días a las dos de la mañana una llamada inesperada me llevó Hoy tu voz un tanto acelerada según tú me querías hablar de amor Te puse un susto hasta me espantaste el sueño no me esperaba yo esa declaración Deseas que extrañas esos días a mi lado estás bien loca ya no hay de solución Pa' mi, pa' mi, ¿quién das pie en verdad? Fue lo primero que la mente me llevó Después de tanto tiempo que te habías largado ahora me llama pidiéndome perdón Pa' mi, pa' mi, ¿quién das pie en verdad? Pa' mi, pa' mi, que ya andas bien mal Seguramente tus amigas te dejaron a la borracha y en la mesa de algún bar Y estos son tus vicios Sin decir nada yo nomás te escuchaba pues no entendía ni tu modo de hablar Si hace tiempo que saliste de mi vida hazme el favor ya no me vuelvas más ahora Pa' mi, pa' mi, ¿quién das pie en verdad? Fue lo primero que la mente me llevó Después de tanto tiempo que te habías largado ahora me llama pidiéndome perdón Pa' mi, pa' mi, que ya andas bien mal Seguramente tus amigas te dejaron a la borracha y en la mesa de algún bar